Hablamos un poquito de ti, este año, además de eso, ¿qué planes tienes como en el resto de tu carrera? ¿Algo de un video nuevo? ¿Una colección de videos? Que la gente siempre polla de eso. ¿Tú sabes qué? Que yo quiero tener la oportunidad de trabajar ahora este nuevo álbum, Prototype, que ya empecé a trabajarlo, estoy trabajando con Eliel, estoy trabajando con mis productores en Estados Unidos también. Tener la oportunidad de regresar a Puerto Rico, mayo 8, ya por lo menos tengo un sueñito ahí hecho realidad. Tener la oportunidad en diciembre, quizás, darle a Puerto Rico una sorpresa en conjunto con Raymond. Darle quizás a Puerto Rico la oportunidad de que para Puerto Rican Day Parade en Nueva York, el Madison Square Garden tenga la oportunidad de ver a Daddy Yankee, a Don Omar por primera vez en Nueva York. Me cuéntame en ese super concierto de Santo Domingo, ¿qué te digo? Me voy por ahí para arriba, regresamos de haber compartido con Raymond, con Yankee, en Estados Unidos, en Santo Domingo, en los ídolos latinos. ¿Se quedaron con eso? 55 mil personas, yo espero que, le mando saludos a Raymond donde quiera que esté también, a los muchachos del género también. Regresar a Santo Domingo ahora, me voy para la arena del Cibao en verano, dos noches de consecutivo. Santo Domingo es un país que yo amo mucho, que quiero mucho, mi papá de crianza es dominicano y le tengo un amor y respeto a su comunidad y a la gente de allí impresionante. Y esa gente son, yo creo, que después de nosotros que lo creamos, quienes primero adoptaron eso que somos nosotros hoy en día musicalmente fueron ellos y yo los quiero mucho, por eso le muestro tanto respeto a los artistas de Santo Domingo, a los cantantes, al Torito, a todos y cada uno sin importar su género, a los Omega, al Sujeto, a los muchachos que hacen rap dominicano, a Tos y Crow, a toda esa gente. Lo único que me queda es darle gracias, arrancar por ahí para arriba, para Santo Domingo, seguir cumpliendo con trabajo y por ahí para abajo vamos. Music Hall, que este año la estrella principal eres tú de este evento. Mayo 8, año 2010. La estremece de Centro de Convenciones. Tú sabes qué, que lo estoy viendo, yo no sé si soy yo el que tengo más ganas de llegar porque ya he tenido la oportunidad de ver el impacto de Hasta Bajo en Venezuela, de ver el impacto de Hasta Bajo en Santo Domingo, de ver el impacto de Hasta Bajo reciente en Chile, Viña del Mar. Yo quiero verlo aquí. Yo te digo que en la discoteca está bien. Sí, yo quiero verlo. Yo quiero ver esa reacción de ese momento en el que cuando llegó esa letra a mi mente yo dije nos vamos, olvídate, no importa. Yo quiero ver eso en mi isla, en la isla que hizo de Dale Don Dale Un Palo, que hizo de Dile Un Palo de Pobre Diablo, la isla que desde el principio hizo todos, todos y cada uno de mis éxitos, canciones inolvidables para la gente y para la generación que venimos subiendo, eso es lo que yo quiero ver. Yo lo que quiero es seguir echando el género para adelante, brother, seguir haciendo de la música que me vio, convertirme en quien soy hoy en día, mostrarle el mismo respeto, mostrarle ese mismo respeto de tú me hiciste quien yo soy y hoy yo no te voy a dejar sola, no voy a dejar solo el género, no voy a dejar solo lo que es la música y yo lo que espero es bendición de papito Dios por ahí para arriba y que me dé tiempo y que me dé tiempo a seguir haciendo las cosas. Y lo tienen bien claro, para toda esa gente que se cree que este tipo está chuleteado. William, la gente quiere escuchar algo que es un chanteíto, yo creo que tú te despidas, gente que está pegada aquí en VideoMax, con un chanteíto de lo tuyo. Próximo. Vamos corillo, vamos arriba, estamos vivo y activo, DJ Tiro Unijep y yo te sigo, nena vamos arriba, sigue en viva y activa, otro tequila vamos arriba, botel vamos arriba, tú sigue controlando, activo. VideoMax, no te despegues.